Que tal amigos Como se encuentran Este No wey Por ahi viene money Si wey Miren nuevamente estamos aqui En el tunnel Si wey Si wey Si quieres No wey no agarra No agarra señal No sabes que wey mejor la agarra Si wey No pues voy a ir grabando Y aqui es donde te digo que se siente Que se suma Pero es pura arena wey Mira wey Es el tubo que te diga Es el tubo que te diga Es el tubo que te diga Si wey Si wey Si wey Si wey Seis metros wey Seis metros wey Yo pensaba que estaba mas alto Wey Una escalea no le haria alto No tambien Me nota muy parada wey Tengo sido mucho wey Que va mas calor Y ahi entra el tunnel ya Si 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 Son cien metros de que hayan agua wey Menos Menos wey Cuentale No me gusta como por unos cincuenta o sesenta metros Wey Es video Agarrate bien wey Agarrate bien wey Manda wey Ahora Esta 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 No quieren que suba Ponte el tiro, mané, porque ahí Estos son puros maderos, mané Y ahí van las lechuzas, güey Y ahí van las lechuzas Esto, güey, aquí, güey Son puros maderas, güey Ay, me queda fierro, güey El de las nieves El nevero El nevero El nevero Aquí ya sí prendetelo, ¿por qué? Vamos, aquí ya está ¿De lo que es? Sí, 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 sí Sí, 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 sí